Tarde pa' salir del agujero Y hoy andamos ganando dinero Gracias a los que nunca creyeron Sin pensarlo en las malas se fueron Tarde pa' salir del agujero Bendiciones pa' los que expandieron Cuando todos talento no vieron No logramos to' lo que queremos Purchase your tracks today Tarde pa' salir del agujero Y hoy andamos ganando dinero Gracias a los que nunca creyeron Sin pensarlo en las malas se fueron Tarde pa' salir del agujero Bendiciones pa' los que expandieron Cuando todos talento no vieron No logramos to' lo que queremos Purchase your tracks today Tarde pa' salir del agujero Y hoy andamos ganando dinero Y hoy andamos ganando dinero Gracias a los que nunca creyeron Sin pensarlo en las malas se fueron Tarde pa' salir del agujero Bendiciones pa' los que expandieron Cuando todos talento no vieron Y hoy logramos to' lo que queremos ¡Gracias por ver!